Bueno, Yaciel, es tremendísimo placer estar conversando contigo porque eres uno de los nuevos, digamos, las nuevas adquisiciones de los Toyos de Los Ángeles, que se han interesado mucho por los peloteros cubanos. Cuéntame, ¿cómo te ha ido en tus, digamos, en tus primeros meses acá en el campo de los Toyos? Bueno, primeramente el placer es mío y darle las gracias a Dios por estar aquí en esta organización tan importante y muy contento, muy contento y estar aquí para hacer el trabajo que necesita el equipo. Ahora está en vida nueva como profesional, ¿qué ha cambiado? ¿Cuál es la mayor diferencia? Bueno, creo que es la diferencia del béisbol, que es un béisbol más fuerte, pero creo que las otras cosas son bastante parecidas, todo bastante parecido. Creo que el béisbol, el sistema de juego, que es un poco más fuerte. ¿Cómo te va llevando esas cosas, digamos, de irte adaptando a este país? Cuéntame un poco. Poco a poco, son culturas diferentes y cuando llegamos ciertamente tenemos un choque muy brusco, pero gracias a Dios poco a poco nos vamos educando dentro y fuera del terreno, en el terreno lo tenemos siempre educación, pero es muy bueno afuera también y eso nos ayuda a nuestros compañeros y siempre estamos abiertos para todas las cosas y los consejos que nos dan ellos. ¿Tienes algún mensaje para tus fanáticos en Cuba que te siguen? No, realmente un abrazo bien grande para el pueblo de Cuba, para toda la persona cubana que se lo merecen tanto como nosotros y nada, todo muy lindo y todo muy bueno aquí. Gracias. Gracias. Gracias.